En la vida hay algo peor que el fracaso, el no haber intentado nada. Y con esa frase pues chicos y chicas vamos a explicar lo que es el recuerda que tiene que ver con el 1.3 y lo vamos a hacer de la siguiente manera esperando que cada uno de ustedes se me vaya acomodando en su casita. El numeral 1 dice así, completa la tabla y escribe Y en términos de X. Bueno, venimos nosotros y lo vamos a completar de la siguiente manera. Bueno, hay que tener presente lo que es la siguiente expresión que nosotros digamos Y va a ser igual a AX al cuadrado. Ahora, vamos a encontrar primeramente el valor de A y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Podemos agarrar cualquier valor de Y. Bueno, cualquier valor de Y. ¿Qué le parece si agarramos este? Ahora, si agarramos este valor de Y, entonces vamos a agarrar el valor de X al cuadrado correspondiente, que sería en este caso, sería este, ya que este es correspondiente a este. Hay que tener presente eso. Ahora, entonces decimos, de en vez de Y vamos a poner 72, igual a, y de en vez de X al cuadrado vamos a poner 9. Ahí lo tenemos. Bueno, lo vamos a dejar en paréntesis, sin asistente. Ahora, este está multiplicando, va a pasar a dividir, entonces decimos 72 entre 9. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Este va a ser igual a 8. ¿Y qué significa eso? Eso significa que el valor A, que sería el valor constante, va a ser igual a 8. Y si nos dice, escribe Y en términos de X, es como que nosotros digamos, Y va a ser igual a AX al cuadrado, donde Y va a ser igual, en este caso, ¿quién es A? A es 8. X al cuadrado. Y así nos va a quedar prácticamente Y en términos de X. Ahora, o sea, de que esta sería la respuesta, dicho de otra forma, como decía mi abuelito, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos hace falta completar lo que es la tablita, ¿cómo? De la siguiente manera, vamos a ocupar lo que es esta expresión, donde el valor de Y correspondiente a este, lo vamos a encontrar como de multiplicar 8 por el valor de X al cuadrado, que sería en este caso 8 por 16. ¿Y cuánto es 8 por 16? Eso nos va a dar 128. Entonces, aquí vamos a colocar el 128. Ahora, el siguiente, siempre teniendo en cuenta lo que es el valor constante, o sea, 8. Y ahora lo vamos a multiplicar por el valor de X al cuadrado, que en este caso sería el 25. ¿Y esto a qué va a ser igual? 8 por 25, ese va a ser igual a 200. Por lo tanto, este valor va a ser 200. El siguiente, siempre teniendo en cuenta lo que es 8 por el valor de X al cuadrado, que es por 36. ¿Y eso a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 288. Ahora, el siguiente, 8 por el valor de X al cuadrado, que en este caso sería 49. ¿Cuánto es 8 por 49? Eso nos va a dar 392. Ahora, y por último, vamos a decir 8 por 64. Y eso va a ser igual a 512. Y de esa forma, pues chicos y chicas, nosotros estaríamos encontrando lo que es el valor de Y. O sea, estaríamos completando lo que es la tablita, juntamente con qué? Escribiendo Y en términos de X. Aquí lo tenemos. Ahora, vamos a explicar el numeral 2 y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La variable Y es directamente proporcional a X al cuadrado. Calcula el valor de la constante en lo siguiente caso. Como por ejemplo. Bueno, hay que tener presente lo que es esta expresión. Y va a ser igual a X al cuadrado. Ahora, lo que vamos a hacer aquí, chicos y chicas, es lo siguiente. Vamos a empezar primeramente con el literal A. ¿Qué te parece, mi asistente? Bueno, si X es igual a 4, entonces Y es igual a 112. Eso significa entonces que el valor de A lo vamos a encontrar como? Sustituyendo tanto el valor de 4 como el valor de Y en esta expresión. O sea, de en vez de Y vamos a poner 112. Va a ser igual a A. Y en este caso, de en vez de X al cuadrado, en este caso, de en vez de X, ¿qué vamos a poner? De en vez de X vamos a poner el 4. A, pero como está elevado al cuadrado, lo vamos a dejar de esta forma. Luego decimos 112 va a ser igual a A por, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 4 por 4 es 16. Luego, este está multiplicando, va a pasar a dividir, o sea, 112 entre 16. Y ese va a ser igual al valor de A. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues, esto va a ser igual a 7. Eso significa que el valor de A en el literal A es que su respuesta va a ser 7. No hay que perder de vista de que aquí no dice nada más, calcule el valor de la constante. En este caso, la constante es A. No hay que perder de vista eso. Continuando con la explicación, pues, vamos a explicar el literal B y lo vamos a hacer de la misma manera, teniendo en cuenta lo que es esta expresión. Ahora, sustituyendo. Bueno, pues, en este caso, Y vale menos 24, igual a, y en vez de X vamos a poner 12, elevado al cuadrado. Entonces decimos menos 24 es igual a, ¿cuánto es 12 al cuadrado? Es decir, 12 por 12, y eso va a ser igual a 144. Luego, 144, está multiplicando la A, va a pasar a dividir al menos 24. ¿Qué te parece, mi asistente? Bueno, entonces venimos nosotros y nos vamos a dar cuenta de que se puede simplificar. Mitad de 144 sería 72. Mitad de 24 sería 12. Todavía se puede seguir simplificando. Tiene mitad que sería 36. Mitad de 12 sería 6. Todavía se puede seguir simplificando, mi asistente. Tiene mitad que sería 18. Y mitad de 6 que sería 3. Luego, ¿qué tiene? Ah, nos vamos a dar cuenta de que tiene tercera, ¿verdad? Tercera de 3 es 1. Y tercera de 18 es 6. Por lo tanto, el valor de A, de literal B, nos va a quedar como veamos. Nos va a quedar menos un sexto. Y esta sería la respuesta del literal B. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.